Ay, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti A veces creo sin tu amor, me voy a morir Ay, negra, mi vida, si tú no vienes yo sin ti, me voy a morir Si tú no vienes yo sin ti, me voy a morir Sin ti me voy a morir No, 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 no me muero, no Oye cariño, ven y ven y ven con tu cariño Sin ti me voy a morir Me voy a morir si tú no vienes con tu amor, no, no Ven y ven y ven, ven y ven, ven y ven Ven, 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 ven Sin ti me voy a morir Negra de mi vida, si tú no vienes con tu amor, no, no Sin ti me voy a morir Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Sin ti me voy a morir Oye me muero sin tu amor, si tú no vienes Sin ti me voy a morir Oye cariño, ven, cariño, ven con tu cariño, no Sin ti me voy a morir Oye que me, 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 me muero Ven, 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 ven Sin ti me voy a morir Hay negra de mi vida, camina, ven con tu cariño, no Sin ti me voy a morir Me muero, me muero, me muero Tú me, 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 Oye, cariño de mi vida, y ve, y ve, y ve, ve Las mujeres como tú las conmicharé Si te lo pongo yo consigo, vuelvo a vacilaré Si te lo pongo yo Oye, tu hijo, la amiga Oye, tu hijo, la amiga